Buenas tardes para ambos, mi nombre es Doctor Álvaro para Termómetro Fugolero. Bueno, es el quinto partido que no pueden sumar de a tres en condición de local, si bien recién marcaron que hoy, por lo menos en el partido de hoy, fueron bastante superiores y varios partidos que le tocó de local también. ¿Qué es lo que necesita el equipo para poder hacerse fuerte en su mancha? Voy a decir algo que no va con nosotros, pero a veces es un poco de suerte. Simplemente eso, porque las opciones las tenés y no pueden convirtar o pegar el palo, después el peregrino termina en un contraataque que deriva en el penal. Me parece que lo que se ve es lo que hizo la gente cuando les pidió al equipo. Aplaudo porque sabe que el equipo se entrega y que a nosotros nos duele un montón no poder ganar de local. Sacamos nueve, doce visitantes y no podemos ganar de local. Entonces, por ahí lo más difícil es dar ese golpe para ganar después de ganar. Y no lo estamos pudiendo dar, no por rendimiento, sino porque las que tenemos no las podemos concretar. Y las que tienen ellos, a veces, sin mucho esfuerzo, nos terminan concretando, como pasó hoy, un remate de otro partido, en el cual no pasaba nada. Se veía algo que tenía que pasar si era eso, se clavaba en un empate. Pero siempre destacamos lo mismo. Pero tenés que estar explicando por ahí las derrotas todo el tiempo y te da mucha bronca. La verdad que te da mucha bronca, pero insisto que no solo esperaba el triunfo de Mendoza, sino que esperaba el triunfo de acá, para que la gente se vaya con lo que merece también. No solo los jugadores, porque si bien todos los partidos que analizamos en cuanto a la derrota hasta el partido en Córdoba, fue un cabezazo a los 37 del segundo tiempo que terminó rompiendo el partido. Y acá nos sucedieron cosas similares. A veces parece un maleficio. Pero bueno, nosotros, de nuestro lado, nos queda seguir trabajando, seguir insistiendo y recuperar esos tres puntos que no pudieron quedarse en casa en la plática. Acá David Pinto para Crex del Sur. Recién hablaban un poco de la falta de eficacia frente al arco rival, sobre todo acá, del local. Pero cómo se hace para, no sé si evitar es la palabra, pero cómo se hace para que el rival no tenga justamente esa clara eficacia que está teniendo en esos últimos partidos aquí. Creen que es un tema de, ya se puede decir, de mentalidad a la hora de salir. Creen que es algún fallo que no se está corrigiendo en defensa. No, no. A ver, si analizamos los dos goles de hoy que nos hicieron hoy, fue un penal que nosotros otorgamos. Bueno, nada, es eso. Un gole penal, primer gol y de segundo. Es un remate de 30 metros. Que hay una pelota que queremos rechazar, que hay una pelota corta. Igual achicamos bien el tiro. Pero es un vuelo a otro partido. Ante esa situación es difícil decir qué es lo que hay que hacer. Porque, digamos, son circunstancias a veces hasta fortuitas que cuanto menos lo esperás y cuanto menos lo mereces, insisto, el penal que otorgamos viene una jugada y nosotros pegamos una pelota en el travesaño. Entonces, la diferencia a veces son dos centímetros. A veces esos dos centímetros te ponen a favor y a veces esos dos centímetros te ponen contra. Fabio Sergio, buenas tardes. Yo me atrepeo en la parte de ese lo ancho. Consultarles, los hago un juego del partido por Vicente Taborda. Si pudieron hablar con él, cómo es la situación del jugador y qué creen que les puede aportar justamente al equipo. Gracias. Cuando esté te voy a decir qué es lo que pueda aportar porque hace varias semanas que están tratando de negociar, de contratarse para que esté lo más rápido posible. A veces llega un tiempo. Pero bueno, ese tiempo se va a terminar ahora porque cierra el libro de pases. Entonces, esperemos que lo podamos tener y es una característica que nos haga mejorar por ahí algún déficit que podemos llegar a tener. De eso se trata. De las características que vamos sumando. Tanto Zapiola, como fue Mainero, como fue Lauti. Las lesiones nos persiguieron, ¿no? Pero me parece que son características que pueden sumar para mejorar lo que ya tenemos. Es simplemente eso. Fabio, Sergio. Acá, buenas tardes. A ver, perdón para tomar la camiseta. Sé que están en el mercado. Yo sé que no es un momento, quizás, como lo mencionaban ustedes al inicio, para analizar el partido. Pero me puedo pensar y digo, ¿ustedes qué buenos podrían destacar de la actuación del equipo de esta tarde y que podría servirles como base para después del receso de eliminatorias? ¿Quién a los dos pueda contestar? Bueno, la búsqueda. El equipo, insisto, es un equipo... Nosotros somos un equipo que tenemos que trabajar los partidos y eso, el equipo los trabaja. Insisto, si repasamos los puntos que perdimos, no sé cuál merecimos perder. Y esa es la bronca, la mayor bronca que tenemos. Así todo, cuando vos recibís lo que no merecés, el equipo sostiene la intensidad, va en búsqueda de la adversidad, logra empatarlo, en este caso, te hacen un segundo gol de otro partido y sigue generando situaciones de gol. La bronca por eso, la bronca por eso. Los chicos hacen un esfuerzo enorme. Veníamos de un gran partido en Mendoza y, bueno, estaba muy lindo ratificarlo hoy con nuestra gente. Pero bueno, esto es así, el fútbol es como la vida. A veces vienen un poco llenas, a veces vienen un poco vacías. De locales también, los vacías. Hay que seguir insistiendo. Hola, Javier. Soy Pedro para Ito.comunicar. ¿Cuál es el punto a mejorar del equipo? Y la segunda, ¿qué punto ves que está bien platenso? Y un punto a mejorar es la efectividad, pero la efectividad va de la mano con lo que generás. Entonces el equipo está generando y la estás teniendo. Y el punto a favor es que el equipo no se entrega nunca. Se levanta y lucha, nunca se queda en el piso. Y eso es lo que representa a lucha. Un equipo que no se guarda nada. Pueden salir o no las cosas, pueden ser injustas o no, pero el equipo se entrega. Se entrega y a medida que van pasando los partidos, no ha superado por los rivales del turno. Pero como siempre, tiene que estar explicando la derrota, en el cual cuando sufrís una derrota, hay mucha gente que ve el vaso medio vacío. Y nosotros tenemos que ver el vaso medio lleno y tratar de seguir mejorando, no conformarse. Y lo que más bronca da es que la gente no se vaya contenta con los tres puntos. Y ni siquiera un empate, porque la de Mateo, que evitaron todos el gol, pega y sale para el otro lado. Entonces, nada, tenemos que hacer lo que mejor hacemos, que es trabajar, insistir y preparar la semana, ir a la notuosa que vamos a tener el día sábado y ya pensar en lo que va a ser estudiante la otra próxima. Así que tenemos que hacer lo que sabemos y para lo que estamos, que es trabajar por y para la plazanza. Última pregunta. Buenas tardes, Sergio, Fabio. Espero darles para Rincón Calamar. Bueno, primera pregunta para Sergio. En el primer tiempo se le ganó el medio campo a San Lorenzo. En el segundo metieron, apenas había empezado el segundo tiempo, entró Bombergar y Bustos y ellos fueron más directos. ¿Creen que ahí se puede haber hecho un cambio no solo de jugador, sino de esquema? Y para Fabio, volvió a ser convocado yo, volvió a jugar. ¿Cómo lo están viendo en la semana y cómo creen que fue el rendimiento de él hoy? Con respecto al sistema, fue más dificultoso el primer tiempo. Nosotros no hacíamos el corrimiento muy rápido del triángulo que habíamos armado y cuando ellos ponen en 4-2-3-1 se queda Bustos con pico y eso simplificó un poco todo. Que para nosotros simplificó, no es que nos complico, eso nos simplificó porque quedábamos uno con uno y los otros internos con los dos volantes defensivos de ellos. Entonces no tiene que ver con eso, porque si hay ala patea afuera no estamos hablando de esto porque no hubo complicación en cuanto al sistema. Después nosotros fuimos variando para tratar de ir buscando, de encontrar a Mainero a pierna cambiada para encontrar a York y después lo buscamos con Baltazarra, después dejamos a Pico Zoro para tratar de generar un poco más y terminar con el 4-4-2 o con el 4-1-3-2 por afuera para tener terminaciones que de hecho pasó, pero no terminaron tan bien. Entonces si pasa y terminan en gol, qué bien que hicieron los cambios como el otro día. Ponés dos jugadores y a veces eso es una casualidad, una casualidad. Cuando entran y generan lo que vos querés o ahora si hacemos el cambio y termina el partido de empate, che, qué bien que hicieron los cambios. Es así, somos así nosotros, los seres humanos somos así. Estamos tratando de ver qué es lo que buscamos para generar porque vendes siempre más lo que no haces que lo que haces. Esto es así, pero pasa en todos lados, no es que pasa casualmente. Lo mismo cerro con esto, nosotros tenemos que trabajar y ocuparnos de la situación que nos está pasando y que no podemos ganar de local, ir a buscar los tres puntos de la plata y después ganar acá. Ganar acá y hacer que pase. O sea, porque podemos hablar de la suerte, de las energías y demás, pero hay momentos que tenés que hacer que pase, tenemos que cambiar toda esa energía y para eso, como siempre, como en Mendoza, todos juntos y acá todos juntos. ¿Cómo lo viste a Jordi? Bueno, vendrá esta semana el tiempo de análisis individual. Nacho se recuperó de una molestia que tenía y empezó a sumar minutos de calidad en el entrenamiento y bueno, fue convocado para este partido y hoy lo tocó entrar. ¡Gracias!